Algo muy importante dentro de una institución es el compañerismo, que toda la plantilla se lleve bien y lo reflejen hacia la afición, tal como lo hicieron dos elementos de los Tigres. Muchos seguro recuerdan el pasado 8 de septiembre cuando se iba a realizar el duelo entre Atlas y Tigres, el cual no se pudo llevar a cabo debido a que la pantalla colocada en el Estadio Jalisco no estaba a la altura adecuada. Ante tal situación, el cancerbero de los felinos, Nahuel Guzmán, se tomó una foto fingiendo que levantaba la pantalla, la cual compartió en las redes sociales acompañada de un mensaje humorístico. Acá en el Jalisco, haciendo fuerza para que se juegue almohadilla vamos Tigres, indicó el seleccionado argentino en su Twitter el mes pasado. Y ahora, recordando aquel hecho, la jugadora de los universitarios, Nancy Alonso, aprovechó que su equipo visitó la cancha del Jalisco para revivir aquella escena y recordársela al portero sudamericano. Arroba patro Guzmán ya pude subirla arroba tigres oficial arroba tigres femenil, escribió la mediocampista en su cuenta de Twitter, acompañada de un imouji riendo. Por otro lado, las felinas visitaron la madriguera y se confirmaron en el primer lugar del grupo 2 del torneo Apertura 2017 de la Liga MX Femenil con 28 puntos, tras doblegar 2 a 1 al Atlas, que se estancó en 16 unidades, en juego correspondiente a la jornada 11. Los tantos de las regiomontanas fueron obra de Cathy Martínez y Lilian Mercado, mientras por las rojinegras marcó María Álvarez.